Revisa si ahí en donde estás hace frío o calor y cuéntame Clement cómo es ahí solo es un lugar solo bien frío está frío es un lugar abierto o cerrado cerrado es un lugar cerrado huele a algo ahí a humedad a humedad dime ¿se escucha algo ahí? nada bien y dime tú ahí estás chica o grande soy chica ¿llevas algo en los pies? estoy descalza estoy descalza ¿hay alguien más contigo? no estoy sola estoy sola ¿cómo cuántos años sientes que tienes ahí? nueve tengo nueve años y ahí donde estás ¿cómo es? aparte de oscuro húmedo ¿qué huele también a humedad? ¿cuarto grande? es un cuarto grande muchas ventanas sin puerta sin puerta bien y dime ¿tú entraste sola ahí o alguien te metió? revisa he estado sola ahí he estado siempre sola ahí no hay salida no hay salida dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿qué nombre llega a tu mente? Verónica 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 retrocede en el tiempo y dime ¿cómo fue que llegaste ahí? siempre he estado ahí siempre he estado ahí vea el origen revisa porque siempre has estado ahí búscalo ¿qué me han tenido ahí siempre? ¿cómo? sin salida sin salida ¿te gusta estar ahí Verónica? no ¿y si tratas de salir por una ventana ¿se puede? no ¿por qué no se puede? están cerrando ¿y qué se ve a través de la ventana? nada vacío vacío voy a hacer una pregunta que parecerá algo extraño lo primero que llegue a tu mente me dices que es ¿sientes que atentaste contra tu vida? ¿sientes que atentaste contra tu vida? bien ¿verónica verónica ¿tienes familia? ¿tienes familia? ¿tienes familia? cuéntame de tu familia ¿cuántos son? somos tres hermanas dos hombres ¿tres hermanas tres hermanas dos hombres papá y mamá papá y mamá si gritas ahí dentro de ese cuarto oscuro y húmedo ¿alguien te escucha? no hay nadie ¿cómo llegaste ahí? retrocede en el tiempo y busca el momento en que te metes a ese cuarto oscuro sin puerta busca retrocede ve atrás y encuentra entré por accidente en un laberinto y no encontré la salida entré por accidente en un laberinto y no encontré la salida bien siempre fue un laberinto ¿y cuántos años tienes ahí? nueve años jugabas con alguien más en el laberinto o tú sola no jugaba buscaba la salida buscaba la salida se derrumbaba la ventana porque tenía mucha tierra quería salir no se puede salir Verónica ¿y cómo vives ahí? ¿de qué vives? queriendo salir ahora retrocede más el tiempo y revisa cómo fue que llegaste al laberinto escapando de otras cosas yo estoy ahí contigo siénteme y dime ¿de qué ibas escapando? yo te acompaño de mi papá de mi papá y dime ¿qué te quiere hacer? acusarme ¿qué está haciendo? ay, ya no hace nada no lo dejo me escapó pero entró ahí ajá y ya no encuentro la salida pero ya estoy sola entonces estás a salvo Verónica sí bien entonces tranquila ahora vamos a ver cómo podemos salir de ahí él ya no te puede hacer nada no bien siéntete tranquila y ahora vamos a ver cómo podemos salir de ahí vamos a buscar con calma con cuidado ahora empieza a revisar poco a poco siénteme ahí yo te acompaño ese cuarto debe de tener una puerta que fue por donde entraste yo nunca la vi ¿por dónde entraste tú? por la ventana una ventana ok con tierra ahora vamos a salir las dos por esa ventana yo te ayudo y te acompaño ayúdame bien vamos a salir de allí y nos vamos a ir bien lejos para que no te alcance ¿listo? bien ahora vamos a empezar a buscar pero aquí la clave es hacerlo con calma sin prisa y sin miedo con calma ahora vamos a empezar a buscar poco a poco y veme platicando lo que sucede estoy buscando y no encuentro bien no he salido de ahí ¿tienes mucho tiempo? si si yo voy a buscar a ese papá ¿lo encuentro? yo le quiero decir algo le quiero preguntar ¿lo encontraré? ¿si salgo? si como yo soy espíritu puedo salir y voy a regresar contigo para platicarte lo que sucedió si bien ahora yo me estoy saliendo dime cómo se llama tu papá Verónica Camilo bien ahora voy con él ahora permite que se exprese a través de tu mente porque yo quiero hablar con él uno quiero hablar con don Camilo dos tres cambia don Camilo quiero saber qué fue lo que sucedió explíqueme qué pasó con Verónica yo acosaba a mi hija pues eso ya lo sé porque Verónica me dijo yo la seguía constantemente yo la acosaba y por qué esa fijación teniendo a su esposa a un lado por qué acosaba a la niña que todo empezó como un juego ajá ella se subió a la cama conmigo jugaba a besarme y yo sentí otras cosas por ella ajá ella solo jugaba claro como una niña inocente ella era chiquita ajá y yo la acosaba ¿ya se dio cuenta dónde se fue a meter la niña? a un laberinto sin salir ajá ¿y qué piensas hacer al respecto don Camilo? sacarla de ahí pues ándele usted y yo vamos a sacar a esa criaturita pero antes le tiene que pedir perdón por andar jugando de esa manera no es correcto ni está bien y además a ella no le gustó ¿qué es eso? mire nada más tan viejo viejote y anda haciendo sus juegos ¿qué es eso? de andar jugando así ahora vamos a sacarla de él usted dígame cómo pidiéndole perdón ajá eso sí me parece inteligente pero don Camilo funciona mejor cuando uno se inca se lo pido perdón de todo corazón a mi hija ¿ya está hincado? ya ándele pues vuélvala a repetir para que Verónica escuche bien hija te pido perdón por lo que hice tú eras una niña tú no tienes la culpa de nada salí de ahí escapa escapa de ahí ese laberinto tiene una salida hija salte de ahí salte hija salte por favor no te quiero ahí salte ese laberinto hay una puerta conmigo salte Verónica salte ahora déjeme yo le voy a ir a ver usted espéreme aquí yo voy con Verónica Verónica ya estoy aquí ya hablé con papá te ha pedido perdón ¿lo has escuchado desde aquí? sí ¿lo quieres hacer? ¿lo perdonas? sí bien perdona papá ya se hincó ahora vamos a ver dónde está esa puerta yo creo que ahora sí la vamos a encontrar vamos a buscarla juntas ya la estoy encontrando ¿ya viste? tiene luz maravilloso sí bien es grande es grande pero tiene tierra ajá ya estoy salida yo voy contigo ya estoy saliendo por fin libre ¿cierto? sí yo me siento muy feliz por ti Verónica ya salí eso ya hay luz ajá ya hay oscuridad ya no huele a humedad ya no huele a humedad eso muy bien ¿y qué hay después de esa puerta con tanta luz tan bonita? ¿te gusta? sí ajá está el sol está iluminado está el sol ajá ahí está la luz es una calle muy bonita una calle blanca blanca ajá mucha gente ajá caminando en las calles todo es bonito mira qué bonito entonces la clave para salir de ese cuarto oscuro era perdonar ¿o cuál era la clave? perdonar bien maravilloso ahora vayamos por esa calle juntas y dime ¿ves gente conocida? no veo lleno de árboles hay árboles ajá una calle muy larga ajá con muchas bancas muchas bancas muchos árboles muchos árboles ¿y ahí cuántos años tienes? tengo nueve años tengo nueve años ajá está bonito está bonito todo es bonito todo es bonito disfruta eso he salido he salido he salido ¿ya ha salido? estoy libre estoy libre ajá ¿se siente bien estar libre? sí estoy libre maravilloso y dime de todo eso que ves ahí la gente los árboles ¿qué te gusta más? ¿qué es más bonito? los árboles los árboles bien ahora llénate de esa libertad siente en tu pecho esa libertad ¿estás contenta ¿verdad que sí? sí muy contenta ok y dime ¿qué hay allí que te guste tanto? ¿hay más cosas que te gustan? la libertad ajá mira que bien ver a la gente sonriendo y ver a la gente sonriendo bien las vacas ajá parque grande es un parque grande ajá es hermoso ¿qué caracteriza ese parque? un callejón un callejón ¿te sientes libre ahí? ¿feliz? sí muy feliz eso disfruta entonces esa felicidad y nota la diferencia de haber salido de ese laberinto ya nunca más necesitarás regresar ahí nunca más ahora en ese parque tan bonito donde toda la gente está contenta y sonriente donde hay tantos árboles allí hay una tienda muy especial es una tienda como de luz de mucha luz en esa tienda alguien muy especial vende cosas lindas vende amor vende seguridad vende valentía vende paz vende dulces sueños vende tranquilidad alegría sonrisas emociones estables nos acercamos ahí Verónica para que compres algo y dime ¿cómo es esa tienda? ¿ya la has visto? una luz amarilla una luz amarilla muy iluminada con mucha armonía con mucha armonía y quien vende ¿cómo es? es alguien muy especial ¿cómo es? una persona muy amable una persona muy amable ajá ahora vamos muy sonriente eso vamos a comprar con esa señora amable y sonriente yo me voy a esperar es un señor bien ¿se parece a alguien que tú conozcas? no no es gordito es gordito tiene lentes y tiene lentes bien ahora acerquémonos para que compres yo me voy a esperar un poquito atrás porque este es tu momento especial y dime ¿qué le vas a comprar a ese señor especial? en esa tienda especial tranquilidad ajá amor tranquilidad amor paz paz armonía armonía felicidad felicidad ajá estabilidad estabilidad y dime ¿cómo te ¿cómo te las da? ¿qué forma tiene la tranquilidad el amor? ¿cómo es? es como estar dormido muy relajado es como estar dormido muy relajado no pensar en nada no pensar en nada mucha paz mucha paz abrazándome abrazándome el amor abrazando la tranquilidad tranquilidad me abraza ¿te abraza la tranquilidad? sí ¿tiene forma? no solo la siento la siento bien y ahora que cada vez te sientes más y más tranquila ahora que tienes paz armonía amor felicidad ahora que tienes también la estabilidad emocional vea otro momento que haya generado la depresión la ansiedad el insomnio busca si hay otra razón permite que tu espíritu te lleve el rencor eso fue lo que me llevó el rencor pero ya no lo tengo el rencor pero ya no lo tengo bien entonces la depresión la ansiedad y el insomnio fue el rencor fue el rencor maravilloso saca ese rencor de ahí revisa si todavía hay algo que yo me lo voy a llevar aunque fuera poquitito revisa mi mano es como un imán grande grande que atrae cualquier pequeño rencor ¿estás lista para llevármelo? sí ahora siente como poco a poco me estoy llevando ese pequeño rencorcito mínimo que estaba ahí me lo estoy llevando te quedas sin rencor lo estamos sacándolo lo sacamos fuera rencor fuera 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 su rencor y ahora acabas de quedar un espacio vacío dime ¿qué vas a poner ahí? mucho amor mucha tranquilidad mucha paz felicidad armonía armonía ahora que estás poniendo paz armonía felicidad tranquilidad permite que te envuelva que te envuelva que te envuelva completa completa tu mente tu corazón tu espíritu tu cuerpo y vámonos a una vida donde hayas sido una mujer muy valiente y segura muy segura ve ahí ubícate en ese lugar ahí estoy ahora platícame ¿cómo es ahí en donde estás? es un taller de costura grande bonito es un taller de costura grande y bonito es mi taller es mi taller me siento segura me siento segura me siento liberada ajá me siento inteligente me siento inteligente muy inteligente muy inteligente ajá ¿te sientes fuerte? sí muy fuerte muy fuerte bien ¿ahí también estás segura? muy segura bien ¿te sientes con fortaleza interna? sí mucha bien revisa si es en esta vida o en otra en esta vida me honesta bien ahora identifica en qué parte de tu cuerpo están esas habilidades la fuerza la seguridad la fortaleza la autoestima en mi cabeza bien ahora dime ¿de qué tamaño son? muy grandes ¿tienen algún color? todos todos los colores todos los colores entonces pareces un arco iris sí ¿te ves linda? sí ¿te gusta eso? sí bien llénate de esos colores y dime ¿te has llenado completa? sí son tibios calientes ¿son qué? tibios son tibios medio calientes medio calientes bien ¿te gusta que te abracen que te envuelvan? eso ahora que te están envolviendo esos colores de armonía tranquilidad seguridad yo te voy a nombrar voy a decir algunos nombres y vamos a ver qué efecto tiene te voy a decir Pedro José Luis Anastasio David Camilo Raúl Federico Federico ¿qué opinas de los nombres que acabas de escuchar ahora que estás envuelta en esos colores medio tibios y calientes? son nombres comunes normales son nombres comunes normales bien síguete envolviendo en esos colores bonitos y ahora que te estás envolviendo en esos colores de tranquilidad de fortaleza de valentía de seguridad vamos a revisar si hay otro momento donde se genera el insomnio quiero buscar si hay otro motivo ve muy profundo muy profundo voy a contar del 1 al 3 y buscas el origen del insomnio 1 2 el origen del insomnio 3 ya estás ahí el coraje y el rencor el coraje y el rencor bien ahora que estás envuelta en esos colores de seguridad de valentía de autoestima lo sacamos bien con esa fuerza que tienes con esa valentía y esa seguridad esa fortaleza sácalos y ponlos ahí yo me los llevo ya está ya está ahora siente como me los estoy llevando estamos sacando ese coraje ese rencor lo estamos sacando lo estamos llevando hazte consciente de cómo se va lo estás sacando me los llevo lo sacamos fuera 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 ese rencor y dime ¿qué vas a poner ahí? felicidad felicidad amor amor sueño eso mucho sueño dulces sueños sí dormir dormir y ahora que estás poniendo todas esas cosas lindas hay algo que no sobra hay algo que está estorbando y se llama culpa revisa si tú tienes algo ahí de culpa no maravilloso no hay culpa no hay culpa haz que todas esas cosas lindas crezcan revisa si hay algún cargo de conciencia gracias creo que mi bebé bien ahora ve con el pequeño Max tú sabes que te amo con todo mi corazón salí embarazada y me dio mucha felicidad y después ya no quise pero en este momento te amo con todo mi corazón estoy feliz de tenerte te amo con todo mi corazón Max voy a luchar por ti y por ti y por tu hermano voy a seguir luchando como lo he hecho hasta hoy los amo a los dos te quiero mi amor te quiero eres mi motor ahora que has hablado con ese pequeño Max te amo me entregas la culpa ese cargo de conciencia me lo llevo sí bien para que nada nos estorbe para amar a ese chiquito a esos dos pequeños ¿estás lista? sí me lo estoy llevando me lo estoy llevando me estoy llevando ese sentimiento ese cargo de conciencia me lo llevo y está estorbando me lo llevo me lo llevo fuera fuera se va ese cargo de conciencia fuera fuera ese cargo de conciencia ahora pon mucho amor por ese pequeñito listo y dime hay algo más de allí que me quieras contar no mucha felicidad eso es bonito mucha felicidad y tranquila muy bien deja que te envuelva esa felicidad esa tranquilidad ese amor esa paz y revisa como la fortaleza y la seguridad envuelve en todo tu cuerpo se siente bien ¿dónde se siente? lo siente en mi cuerpo me envuelve ¿en todo el cuerpo? me envuelve todo eso bien se siente bien se siente bien se siente bien muy feliz envuélvete en esa felicidad ahora vamos muy profundo muy profundo y vamos a buscar donde se origina ese pánico busca cuando se origina esos ataques de pánico de profundo uno permite que tu espíritu te llegue dos tres ya estás ahí a la noche a la oscuridad a la noche a la oscuridad cuéntame más de eso ¿cómo es? no podía dormir no podía dormir ajá me empezó el pánico ajá me daba miedo la noche mucho miedo a escuchar a mi esposo dormido a roncar ajá y yo despierto y yo despierta busca el origen busca el origen encuéntralo rencor y coraje rencor y coraje bien ahora que te das cuenta que lo originaba el rencor y el coraje y como ya lo sacamos ya no tiene por qué estar ahí los ataques de pánico ¿cierto? entonces permite que se vayan y síguete envolviendo con esos colores que representan la fortaleza el bienestar la tranquilidad la seguridad ¿listo? ¿se siente bien? ¿se siente bien? eso ¿estás envolviendo a tu familia a tus hijitos con esos colores también? dale pon todo eso un abanico de colores un abanico de colores bien y mientras te estás envolviendo con ese abanico de colores y mientras sigue creciendo la seguridad la fortaleza la armonía la estabilidad emocional ahora vamos a traer a papá y a mamá imagínate que están ahí y dime cómo te sientes muy bien feliz y de verlos los quiero mucho bien ahora vamos a decirle a papá y a mamá las palabras liberadoras papá mamá ahora los miro papá mamá ahora los miro los reconozco como mis ancestros lo reconozco como mis ancestros me inclino ante su destino me inclino ante su destino y les pido permiso y les pido permiso de hacer las cosas diferentes a ustedes de hacer las cosas diferentes a ustedes hoy me libero hoy me libero en amor y armonía en amor y armonía y hoy los libero en amor y armonía y hoy los libero en amor y armonía y dime qué hacen corren y me abrazan corren y me abrazan corren y me abrazan los abrazo los abrazo los quiero bien los quiero mucho bien ahora síguete envolviendo en esa luz de la fortaleza, de la autoestima de la estabilidad emocional ahora que ya se ha ido la depresión los ataques de ansiedad el insomnio ¿se siente bien eso? sí bien me siento ligera eso me siento volar maravilloso y ahora que estás volando vamos a aprovechar revisa por qué esa niña del laberinto por qué se puso Verónica ese nombre ve ahí y revisa para qué me gusta ese nombre no me gustaba ya me gusta ya te gusta sí bien hazle saber a Verónica que ya te gusta Clement y ahora te puedes llamar María Verónica Clementina ¿te gusta así? suena bonito y eso hazle saber que son la misma persona hazle saber que es la misma persona y que es segura estable amorosa buena mamá triunfadora fuerte somos una misma persona inteligentes fuertes de carácter inteligente buenas personas somos una misma ahora Clement ahora Clement toma esa pequeña niña la de laberinto hazla pequeñita conviértenla en luz y guárdala en tu corazón dile que de hoy en adelante todo estará bien porque esta mujer mujer fuerte segura ya llegó para hacerse cargo de todo ya la liberé ya la liberé ya la liberé bien hecho salió por la luz eso ahora guárdala en tu corazón para que estés siempre tranquila cuidado y protegida yo las tengo protegida dile mía qué bonito hazle saber que todo está bien que no hay de qué preocuparse todo va a estar bien yo te cuidaré con todo mi corazón yo te tengo aquí guardadita en mi corazón estás segura eso dentro de mi corazón no tengas miedo no tienes por qué tenerlo estás segura y dime se siente contenta sí pues claro hazle saber que no necesita la aprobación de nadie porque ya tiene la tuya y ahora sí prepárate porque vamos a regresar estás lista voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa y vayas a la cama dormirás profunda profundamente teniendo un sueño reparador y todos los días que te acuestes descansarás bien profundo profundo y solo despertarás si el pequeño Max necesita algo conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor notarás con alegría los cambios positivos tu estabilidad emocional como tu fuerza se nota nace y crece ahora vamos a llevar tu atención a la cabeza ahí nosotros tenemos un chakra llena de luz y cubre en la frente llena de luz y cubre en la garganta y en el pecho llena de luz y cubre llena de luz y cubre en el plexo solar llena de luz y cubre y a la altura de los genitales clemen pon ahí también luz y cubre y ahora seguimos regresando dos cada vez más tranquila más feliz renovada porque lo peor ya pasó hoy saliste de ese laberinto se quedó atrás ahora solo sonrisas alegría entusiasmo positivismo seguimos regresando tres lo peor ya pasó cuatro seguimos regresando lo peor ya pasó ahora solo estabilidad emocional alegría y éxitos seguimos regresando porque lo peor ya pasó cinco despierte ¿quieres te dar un abrazo? se está aguantando las ganas hermanita querida quédate ahí tantito ay perdón ¿por qué se levanta tan rápido? ¿dónde va? ¿cómo te sientes? muy bien ¿bien qué? bien acostada con mucho sueño feliz que tengas mucho sueño feliz tranquila ¿te das cuenta? ¿qué trabajo tan bonito hiciste hoy? sí siento felicidad ¿qué representaba ese laberinto? o lograr sin salida ¿te das cuenta? lo lograste te saliste de ahí salí ¿verdad que por eso estás muy feliz? sí bien salí salí no hay mucho tiempo encerrada ahí pero ya pasó ya pasó lo peor ya pasó ahora lo que sigue es puro positivismo alegría le debe estar gracias ¿estás lista? sí directo a la cama a dormir mucho no dormí eso está cayendo del sueño la que no podía dormir bueno pues desde hoy lo peor ya pasó ya se siente lo siento ¿cómo se siente? relajada tranquila de luz ¿antes no veías así? no ¿cómo veías antes? oscuro ¿sí? sí ¿sí te creo? ¿cómo no no yo? sí sí tuve un paciente yo tristeza y ya no ya no más qué bueno ya no tristeza no qué bonito ¿te das cuenta? es que eres una mujer campeona sí lo has demostrado y lo sigues demostrando entonces nada más había que ajustar un par de cosillas ahí y listo sí lo hemos logrado lo hemos logrado eso claro que lo has logrado si te ponemos cuadritos ¿sería buena idea que lo compartiéramos en la web? sí sí ¿qué consejo le darías? sí que no se vea la cara sí, sí, sí sí voy a poner cuadritos para que se digitalice tu cara y no se vea ¿qué consejo le darías tú a alguna mujer que haya pasado alguna de las muchísimas mujeres que hayan pasado por una situación similar a la tuya? pues yo les diría que que ya pasó que es algo que que no vale la pena recordar porque si lo traes al pasado quiere decir que lo estás viviendo en el presente entonces no vale la pena hay que ser feliz porque estamos vivos y tenemos motivos por qué vivir muchos motivos mis angelitos mi esposo mi familia hermosa que sin ellos la verdad no estaría aquí yo tengo muchos motivos por qué vivir ay, qué bonita sí listo y que le echen ganas le sigan echando ganas ¿qué es echarle ganas? ponerte al empeño con lo que estás viviendo si tienes hijos con tus hijos con tu familia tus hermanas si no las ves trata de verlas mejor más seguido porque todo esto también me trajo más acercamiento a mi familia mis hermanas que son unos ángeles la verdad mis papás que no tengo palabras para decirte todo lo que cómo se esfuerzan por nosotros bien sí me siento bien eso ¿qué fecha es hoy? 17 de junio ¿del? 2016 ¿dónde estamos? estamos en un paraíso en este momento es paraíso sí bien tengo que ir un segundo ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí Clement? ahí no te percataste del tiempo no si le pudieras calcular así como que ¿cuánto sería? 10 minutos como 10 minutos en un poco más de una hora ¿qué? no te percataste no te percataste do